Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron I'd rather go up on the face Cause at least I know that it's not temporary And at least we'll share something that's weird I can tell that you're just trying to be Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Que posteas Pa' que yo vea No te haga falta na' Pero ya que no Salve Mi causa Mi causa Mi dua Mi culpa Mi cuenta Música Música Porque el amor no se compra con nada Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores Yo creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Y yo fuimos uno No se muera y uno ente tan desayuno Fuimos amor a la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi chata Que vos querás Pa' que yo vea Cómo te vale Pero ya que no Ya que no Boned intente Uy Cuid collo Covid Busi Pasi Espiritchez Visitos Vecitos Le monte Qued pa' Qued pa' funny T Muy linda, muy linda